Lo más facilón, como ustedes pueden entender, pues para los banqueros es el de decir que lo que en realidad, el contrato que en realidad están llevando a cabo no es un contrato de depósito, sino que es un contrato de préstamo. Y además, debemos de comprender que este ya ha sido, en un primer momento, el grupo de doctrinas más numeroso, el grupo de teóricos que inicialmente, con carácter mayoritario, ha defendido el depósito con reserva fraccionaria, sobre todo influidos, y esa es la razón de la confusión entre ambos contratos, por la institución del depositum confessatum, que recuerden, surge en la Edad Media como un subterfugio para obviar la prohibición canónica del préstamo con interés. Lo que consistía en vestir el préstamo con la ropa falsa de un depósito. Yo te presto a ti dinero a un plazo y a un tipo de interés, pero no podemos hacer esto porque es delito, y además vamos al infierno. Luego, entonces, nos ponemos de acuerdo en declarar, bajo juramento, que en realidad lo que estamos haciendo es un depósito. Yo te deposito a ti dinero, y en determinado momento yo te voy a ir a pedir que me lo devuelvas, tú di que no lo tienes, y entonces, como sanción, que no como contrapartida contractual, te van a obligar a pagar un interés. Y esa es la institución del depósito confesado, que en realidad no era un depósito, sino que era un préstamo. Y durante muchos siglos se utiliza la institución del depositum confessatum, para vestir y dar apariencia de respetabilidad jurídica y ocultar que se están efectuando préstamos. Esto es vox populi, se generaliza, y los teóricos del derecho, y los teólogos, y los moralistas que analizan la institución, terminan todos ellos desconfiando de cualquier cosa que suene, esté relacionada o sea declarada un depósito. Y terminan identificando, para evitar caer en posiciones que se consideran delictivas, criminales o inmorales, que todo depósito es un préstamo. Se confunde completamente una institución con la otra. Tienden a igualarse. Luego tenemos que entender por qué la confusión entre depósito y préstamo se generaliza. Y cuando ya deja de estar prohibido el préstamo con interés, pues toda esta tradición de confundir dos instituciones tan radicalmente distintas continúa. Y además, la confusión viene muy bien a la banca, porque si el banquero puede de alguna forma argumentar que lo que ha recibido no es un depósito a la vista, si no es un préstamo, está entonces legitimado para, a su vez, como intermediario financiero, prestarlo a un tercero.